Javier, Mr. Lampinon, ¿cómo preparas esta corrida? Me gusta la otra, intentamos hacer nuestro mejor en cada corrida, por supuesto. Para esta, acabamos de terminar tres días de test, así que mejoramos la carrera, especialmente la software. Espero que el peso de la carrera sea mejor que la otra. Pero, por supuesto, depende de la performance de las otras carreras. Creo que podemos hacer buenos resultados. ¿Qué es posible para empezar el trabajo en el próximo sezon? En el próximo sezon, empezamos a trabajar de hacerlo. Pero, a lo generalmente, tenemos nuestro focado más importante en la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. La carrera de la carrera es un trabajo para obtener algunos resultados que necesitamos en el aspecto técnico. aspecto, especialmente para el peso, porque el carro será el mismo para todas las caras, así que no cambiará la batería, y lo hará con el peso que estará muy cerca de lo que tenemos hoy, así que para lograrlo necesitamos tener un poco lento de poluera, y el motor, el inverter, toda la tecnología, como cada año, necesitamos mejorar mucho, así que tendremos una gran caja para la temporada de Season 5. También porque DS Automobiles se convirtieron automáticos de Formula E, homologados por FIA. Sí, para nosotros es sentido, porque el servicio crece, y queremos mejorar más y más nuestro caro, nuestro caro para el servicio, para la Formula E, pero al mismo tiempo nuestro caro para todos los departamentos de carrera. Es muy importante trabajar juntos, para mejorar la tecnología para los próximos DS 7 y para los próximos vehículos. Esto fue muy interesante, yo hablé con Eric Apod, de DS Automobiles en Geneve Autosalon, y nos dijo que es muy inmediatamente aplicar la tecnología que usamos en Formula E a las caras de la calle. Sí, en realidad, la tecnología que usamos hoy en la Formula E, lo verás en el futuro en el vehículo. Ahora, este es un ejemplo. El volumen del vehículo es alrededor de 400 V. En la Formula E, hoy es 7, va a ser muy cerca de 900 V. Así que es la razón por la que trabajamos en la Formula E, porque en el futuro veremos tal tecnología. Hoy, todas las tecnologías que tuvimos, dos años atrás, nadie sabía qué era. Así que necesitamos diseñar todo, todo es nuevo. Y la tecnología que desarrollamos hoy, lo verás en nuestro próximo caro para el futuro. Y esto es un gran desafío para automakers, porque hay otros actores que pueden entrar en este campo de electrónica y otras cosas, como otras grandes compañías de otros mundos, como computadores o algo similar. Sí, puedes ver que muchos tipos de superiores son muy interesantes por esta serie, así que es la razón por la que, de nuevo, como el vehículo de vehículo, todos pueden entender que aquí, debido a la carrera, puedes mejorar mucho la tecnología. Para mí, puedo hacer un paralelo con lo que sucedió 60 años, 60 o 70 años. Todos, al principio del último ciclo, empezaron a trabajar en motoresportes para mejorar su auto-قطes paraienen cualquier máquina. También, paraacean los vehículos de vehículos, como por el formulario 1 o el vehículo de vehículos de vehículos de vehículos. But, ahora a través de vehículos de vehículos como por ejemplo, en un vehículo de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos. Porque, por ejemplo, como el vehículo de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos, porque no es imposible que también le pasen de la tecnología de vehículos de vehículos de vehículos para Lo que con la película E, es posible. Así es. Así es la razón por la que estamos involucrados en esta serie. Muchas gracias y feliz parte, puesto en el tema del mundo en Monaco. Muchas gracias.